Bueno, muy feliz, es de los mejores clubes de Europa, el club de mi padre, de mi familia toda la vida, entonces súper feliz de esta oportunidad, encima con la nueva era que están llamando a este proyecto nuevo, con Rubiar Almando y todos los jugadores españoles que están viniendo, pues muy feliz y no puedo esperar para el primer partido. Bueno, los de siempre, intentar ayudar, al final el baloncesto es un deporte de equipo, entonces yo vengo aquí a sumar, a dar lo mejor de mí, a aportar esa frescura e intentar ayudar al bloque de españoles nuevo que hay, y eso, sumar y estar al nivel. Estable con él por teléfono, el de ayer me dio la bienvenida y bueno, ya le dije que tenía muchas ganas de empezar, me dijo que el Palau está muy bien, que disfrutaremos mucho y bueno, tengo muchas ganas de ponerme a jugar y de que la gente disfrute con este nuevo proyecto. Pues son dos súper buenos fichajes, encima los conozco muy bien, me llevo muy bien con ellos, con Mili en particular, lo conozco desde hace 13 años, que se dice pronto, y muy feliz de que estén aquí conmigo, yo creo que juntos este bloque español que tenemos, junto con las piezas que ya heredamos del año pasado, tenemos un muy buen equipo y ahora todo consiste en juntarnos, hacer piña e ir fuera y a competir. Sí, afuera de la pista soy muy tranquilo, muy reservado, muy de estar en casa, muy familiar y en la pista yo creo que me cambio mucho por la competición, porque me encanta competir y bueno, ya te digo, ahora me estáis viendo en mi faceta más tranquila, luego en la pista será diferente. Bueno, esto es la Oculés, aquí estoy con un montón de ganas de empezar, un montón de ganas de competir y este año disfrutaremos seguro.